Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Cocina Casera y Fácil. Hoy vamos a hacer una comida o un plato, no sé cómo llamarle, pero que es estrella, porque tiene éxito donde vaya, si están bien hechas, por supuesto, y si son sabrosas. Se tratan de las croquetas, hay croquetas de atún, croquetas de jamón, croquetas de solo bechamel, croquetas, bueno, infinidad. Pero vamos a hacer las más comunes, pues que son las croquetas de puchero. Todo el mundo hace puchero en casa, o el cocido, que le llaman en otro sitio, que es la verdura con la carne de pollo, la ternera, el tocino, el jamón, etc., y siempre pues quedan sobras. Bueno, pues nos ha sobrado pollo, nos ha sobrado ternera, nos ha sobrado jamón, pues esa comida de aprovechamiento se convierte en croquetas exquisitas y sabrosas. Así que vamos a dar la bienvenida a los ingredientes y comenzamos. Va a ser muy fácil, es laborioso, pero no es difícil. Así que vamos a aprovechar y terminamos al final relamiéndonos de gusto. Lo más importante hoy y en este vídeo es hacer la masa de las croquetas. Así que vamos a por la masa. Adelante. Bueno, pues aquí vamos a tener los ingredientes. Como veis, tengo aquí un poco de muslo de pollo, más pollo, un trozo de jarrete de ternera y tenemos por aquí jamón que nos ha sobrado del pollo. Tenemos un vaso de leche, aceite de oliva, vamos a echar tres cucharadas de estas de madera grande, bien colmadas de harina, harina de trigo normal y corriente, y vamos a picar una cebolleta. Sal al gusto y vámonos que nos vamos. Así que vamos a comenzar ya directamente picando la carne para no perder tiempo. Bueno, una cosa muy importante, cuando vamos a picar la carne, importante que el cuchillo sea de trinchar bien, ¿para qué? Bueno, pues para que podamos dejar bien picada la carne, ¿vale? Vamos a evitar echar la piel de este muro de pollo, la piel la apartamos, ¿vale? No queremos que haya piel en la carne, sino solamente pura carne, ya sea de pollo o de ternera. Cuando hablo del cuchillo, pues hablo de un cuchillo que trinche bien, quiero decir, yo me voy a poner a picar y quiero intentar hacer lo más pequeñita la carne. Se trata de pasarlo por la batidora, pero lo más pequeñito, para que podamos hacer una fechamel, pues muy suave, con tropezones, pero no muy grande, ¿ok? Porque hay personas que en la textura, pues no les gusta encontrarse trozos, no encontrarse trozos de grande de carne. Bueno, pues picamos así, a este estilo, ¿ok? Bien, pues vamos a seguir picando y continuamos. Bueno, amigos, después de un buen rato, aquí os dais cuenta que tenemos muy bien picado toda la carne, ¿eh? Que va a formar parte del cuerpo de la croqueta. Un consejo, estas croquetas saldrán deliciosas, pero salen deliciosas porque tiene un gran trabajo. Consejo, las croquetas no se regalan, las croquetas se pagan. El que os diga, oye, a ver si me haces un tupper. No, no, hijo, no. Te las compras congeladas o si no, aprende tú a hacerlas, porque esto cuesta trabajo hacerlo, ¿vale? Así que, amigos que os piden croquetas, esos no son amigos. Así que, bueno, pasamos al siguiente punto. Muy bien, bueno, pues el siguiente paso es que vamos a coger una cebolleta, bien, la vamos a pelar y la vamos a picar bien. Voy a quitar este pellecito que está por fuera. Ahí va, parte. Y comenzamos a picarla. Bien, pequeñito, para que a continuación la pasemos. Vamos a una sartén con el fondo lleno de aceite. ¿Ok? Bueno, importante. Para hacer una masa de croquetas, hay que tener una buena sartén. La sartén tiene que estar en condiciones que el fondo de este estropea. Bueno, pues vamos a coger, vamos a llenar el fondo de la sartén con aceite de oliva. ¿Vale? Tenemos el fondo bien relleno y vamos a encender el fuego. Vamos a darle caña primero, después lo bajamos para que no tardemos mucho en que se nos caliente el aceite. Y a continuación, pues vamos a preparar aquí la harina para cuando necesitemos meter los tres cucharones. Así que vamos a esperar a que se nos ponga el aceite calentito para meter primero el sofrito de la cebolleta. Muy bien, bueno, pues parece que el aceite está empezando a calentarse. He echado ahí un poquito de cebolleta, ya suelta sus chispitas, sus pompitas. Así que echamos el resto de cebolleta. Ahí. Perfecto. Muy bien. Bajamos el fuego al 4. La cebolleta es muy fina y entonces no queremos que se nos queme. Y vamos moviendo para que se nos vaya dorando un poquito. Dorando, pero que no se nos queme. Bueno, pues continuamos. Una vez que vemos que ya la cebolleta está poniéndose más transparente, alguna está dorándose, pues ha llegado el momento de meter tres cucharadas bien colmadas, bien colmadas, como estáis viendo aquí, en la sartén. Una, dos y tres. Y empezamos a remover. Vamos a removerlo de tal forma que, aunque se formen bolas, no debe quedar nada de harina que no se haya mezclado con el aceite. Toda la harina tiene que quedar mojada, húmeda del aceite. Así que, con paciencia y apuntando bien, vamos mojando bien la harina, para que se nos vaya quitando las bolitas de harina seca y que no quede nada sin impregnadas de aceite. Que vemos que, por ejemplo, se nos queda demasiado líquido. Veis sin miedo ninguno, que no pasa nada. En poquito, vamos por prudencia, vamos moviendo y si os dais cuenta, va desapareciendo todo lo que es blanco. Ahí va. Muy bien. Bueno, pues, ya que tenemos esto, hecho una masa y no nos queda ninguna bola, vamos a empezar con el vasito de leche a mezclarlo con la harina. Vamos a ir moviendo con mucha tranquilidad y le aumentamos un poquitín el fuego. Despacito vamos moviendo, de tal forma que la masa no se vaya pegando al fondo. Poco a poco, si os dais cuenta, aunque ahora lo veis muy líquido, poco a poco se va a ir mezclando con la leche hasta que se vaya formando una masa un poquito más homogénea. Ahí va. Ahí va. Y vamos mezclando. Y vamos a estar muy atentos a cuando la leche empiece a hervir. Que tenemos que estar bastante atentos. Primero porque no queremos que se nos pegue. Si os dais cuenta, esa leche que estaba tan líquida, ya no está tan líquida. Poco a poco se está haciendo la bechamel, ¿vale? Muy bien. Si vemos que, como por ejemplo ahora, no vemos que está hirviendo, porque ya no nos queda líquido, no pasa nada. Se echa un poquitín más de leche. Vamos a echar medio vasito más. Y seguimos moviendo. Sin miedo. No tengáis miedo. Ahí va. Perfecto. Vamos moviendo. Vamos moviendo. Ahí va. Perfecto. Vamos a poner esto de aquí que se nos cae. Ahí va. Con paciencia. Y ya. Cuando vemos que ya la masa no está tan líquida y va empezando todo a hervir, ¿escucháis el ruido? Pues ha llegado el momento de echar la carne. Bajamos el fuego para que no se nos queme y vamos empezando haciendo la mezcla. Con mucha paciencia vamos a ir mezclando la carne con la bechamel que tenemos hecha. Al principio la masa está pegándose en las paredes de la sartén y además, si os dais cuenta, se pega la cuchara. Muy bien. Para que no se nos queme, bajamos el fuego y seguimos moviendo. Con paciencia. Vale. Vamos a intentar que no se nos caiga nada por fuera para no echar a perder la materia que estamos utilizando, porque de ello va a depender después la cantidad de croquetas que nos salgan o la cantidad de masa que nos salga para croquetas. Vale. Seguimos moviendo. Nos ayudamos con una cucharita, por ejemplo, para despegar lo que que nos está sobrando aquí. Vale. Lo volvemos a poner aquí. Ahí va. Y seguimos moviendo. Vamos moviendo. Vamos haciendo la mezcla. Ahí va. Mucha paciencia. Estas cositas son con cariño y paciencia. No hay que correr. Bueno, si os dais cuenta, ya casi por las paredes de la sartén ya no se queda nada pegado. El fuego lo tengo puesto al 5. El mío tiene 9. Es una nitrocerámica. Tiene 9 niveles. Pues la tengo puesta al 5. Porque no quiero que se me dore la masa. La masa no se puede dorar. Esto se me ha caído. Lo vuelvo a meter. No hay que desperdiciar nada. Vale. Ok. Muy bien. Bueno, pues estamos casi terminando. Si os dais cuenta, la masa hay que amasarla de adentro, perdón, de afuera hacia adentro. Siempre. De afuera hacia adentro. Vale. No se os olvide. De afuera hacia adentro. Ahí va. De afuera hacia adentro. Y les vamos dando vueltas. Si os dais cuenta, cada vez se queda menos pegado a la cuchara. Eso significa que la masa está terminando de hacerse. De afuera hacia adentro. Siempre. No se os olvide. Ahí. De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Ahí. Perfecto. Todavía se queda un poco pegado. Seguimos. Se trata de meter de afuera hacia adentro. Sobre todo porque así evitamos que se nos vaya a dorar o a quemar la masa. De alguna forma. Vale. Muy bien. Bueno. Si os dais cuenta, mirad, mirad, ya salvo este tonfo que hay aquí y me lo voy a quitar. Lo voy a dejar ahí pegado. Mirad. Ya no se queda. Mirad. ¿Veis? ¿Veis? Bueno, pues ya tenemos hecha la masa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora la vamos a apartar. Lo vamos a poner en un plato. Y fijaros lo que vamos a hacer. Vamos a ponerlo en un plato. Por ejemplo, este que tenemos aquí en blanco. Vale. Apagamos. Ahí va. Muy bien. Apago el fuego. Y la vamos a ir abriendo. Así. Así. Para que vaya cubriendo la mayoría de la superficie del plato. Vamos compactándola. Fijáis que, os fijáis, ya no se pega nada. ¿Vale? ¿Veis? Mirad. Nada. Vale. Y la voy aplastando y abriendo. Bueno, pues ya tenemos hecha la masa de la croqueta. ¿Qué toca a continuación? Pues a continuación viene la segunda parte, que es hacer la croqueta en sí. Pero lo más importante, que es hacer la masa de la croqueta, ¿veis? Limpio. Mirad. Limpio. No se queda pegado. Ya está hecha. Así que, este es el vídeo de la masa de la croqueta. Ahora me despediré de vosotros. Y el segundo vídeo, el siguiente será cuando haga las croquetas, la forma de las croquetas. Que ese será para otro vídeo y no teneros tan aburridos. Pero por lo pronto, este que es el más complicado, ya lo tenemos. Así que, me despido de vosotros un momentito y nos vemos en un segundo. Bueno, pues vamos a continuar con tema croquetas. ¿Os acordáis que ayer, porque fue ayer, cuando hicimos la masa de las croquetas y lo que hice fue esperar a que se enfriara? ¿Vale? Entonces, una vez que se enfría, lo guardé dentro del frigorífico con un papel film, como estáis viendo. Y, bueno, pues esta parte la vamos a dedicar a lo más sencillo. Es el trabajo más feo, pero es el más sencillo, que es hacer la croqueta, la forma de la croqueta. Así que, bueno, os voy a presentar los ingredientes como continuación del vídeo de la masa y nos ponemos directamente a hacer la forma de la croqueta. ¿Vale? Venga, ahora nos vemos. Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes para hacer la forma de la croqueta. Obviamente, la masa que la hicimos ayer y que la hemos tenido en el frigorífico. Como ayer era por la tarde-noche y había que esperar a que se enfriase. Bueno, pues esperé a que se enfriase y ya de noche no me iba a poner a hacer la forma de las croquetas. Lo que hice es taparla con un papel film, como os he dicho antes. La he guardado en el frigorífico y ahora la masa pues tiene ya un cuerpo mucho más duro que me ayuda a poder hacer la forma. Ya después a la hora de hacer la croqueta y de freírla se pondrá blandita, pero así me ayuda a que la forma de croqueta sea más consistente. Vamos a utilizar dos huevos porque si utilizamos uno al final nos vamos a quedar sin huevo y vamos a tener que coger otro. Yo cojo dos directamente. Y pan rallado para después de hacer la forma, pasar ahora por huevo, pasarlo por pan rallado. Así que vamos a empezar a hacer la forma de croqueta. Bueno, pues comenzamos. Lo primero, vamos a batir los huevos. Los voy a batir muy, muy, muy bien. Quiero que el huevo esté lo más líquido posible. Al igual que cuando hacemos una tortilla de patata, os digo que no hace falta tanto batir el huevo porque lo que me interesa es que el cuerpo del huevo batido tenga eso, precisamente un cuerpo que sea más rígido, que cuando está muy, muy, muy líquido, para que soporte mejor a la patata. Al formar la mezcla de la tortilla de patatas, aquí en este caso no. Aquí en este caso, los dos huevos los vamos a batir mucho, bastante, para que esté muy, muy, muy líquido y podamos hacer mayor aprovechamiento de la yema o del huevo completo a la patata de pasar la croqueta por el huevo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues ya lo tenemos batido. Pasamos a lo siguiente. Me ayudo con una cuchara y lo que voy a hacer, este es el recipiente donde la voy a ir guardando, que la voy a poner aquí para que no me moleste, y voy a coger con la cuchara una porción. Voy a intentar siempre que sea la misma porción. ¿Para qué? La misma cantidad, para que la croqueta sea más o menos homogénea. ¿Vale? Ni muy ridícula de pequeña. ¿Veis? Más hermosa y más bonita. ¿Veis que el cuerpo se ha quedado perfecto, ¿no? ¿Vale? Hago así, no se abre. Bueno, pues ahora, si queréis, hay dos formas. Lo podemos hacer así, para no mancharnos los huevos tanto. Y una vez que ya escurrimos un poquito, lo pasamos por aquí, le damos sus vueltecitas por el pan rallado. Así, así, que empape bien el huevo con el pan rallado. Y una vez que lo tenemos, pues la cogemos ya directamente, que no nos vamos a manchar. Y a la buchaca. ¿Vale? Cogemos otra. Más o menos de la misma cantidad. ¿Para qué? Para que el tamañito sea aproximado. Vamos a mover un poquito. Primero en forma de bola, después la vamos haciendo más ovalada. La pasamos al huevo. ¿Qué queremos mancharnos? No nos da igual. Tenemos que tener las manos limpias, eso siempre es importante. Pues la pasamos por aquí. Lo que pasa es que con el tenedor se aprovecha más el huevo porque no se os quedan las manos manchadas. Y directamente la pasamos al pan rallado. Es una forma más rápida, pero el huevo y el pan rallado se os va a acabar antes. ¿Ok? Cogemos, ya tenemos otra. Pues dos. ¿Ok? Y así todo el proceso hasta que al final tengamos todas las croquetas. Así que dentro de un ratito las veremos todas juntas. Otra técnica que os puede ayudar, pues por ejemplo, hacer seguidas distintas formas de croquetas y con una cucharita le vais dando vueltas. La cucharita es mejor que el tenedor porque el tenedor puede pinchar y deformar la croqueta. O sea que hacéis varias formas. Las echáis todas en el huevo, las removéis y ahora ya directamente escurrís y hacéis una atacada, pues seis u ocho croquetas directamente. ¿Vale? Y la vamos metiendo en su recipiente que tenemos preparado. Siempre importante escurrir bien el huevo para que os vaya sobrando huevo. No tendréis que utilizar cuatro o cinco huevos para hacer veinte croquetas. Las vamos metiendo. ¿Vale? Y... Es la forma más rápida. La forma más rápida es esta última. Hacéis varias bolas a la vez. O sea, varias formas. Una de otra. Y ya directamente entráis a... Enhuevarla. Y meterle el pan rallado. ¿Vale? Iréis a más velocidad. Y no se os hará tan tedioso el tema este que es el más feo de la croqueta. ¿Vale? Muy bien. Pues ahora vemos todas. Bueno, chicos, pues para no haberos aburrido, os he quitado la mayoría de todas las croquetas, la formación de las... Y ya estamos haciendo la última. ¿Vale? Bueno, no sé si os acordáis al principio del vídeo la carne que nos quedaba. Nos quedaba un muslo de pollo y un poquito más. Un trozo de carne de jarrete y un trozo de jamón. ¿Vos acordáis, no? Si queréis le podéis dar atrás al vídeo y lo veis. Bueno, pues... Aquí tenemos... El tupper de croquetas para congelar. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Por el otro lado hay otros 5, 10. Y en el piso de abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Por el otro lado, otras 5 son 20. 21, 22, 23, 24, 25 y 26 croquetas. Nos han salido 26 croquetas. Esto se tira. Esto que son las características finales. Y nos han salido 26 croquetas de la muerte. O sea... Que el aprovechamiento ha sido al máximo. Bueno, pues ya veréis... Si hacéis esta misma receta... Y hacéis lo mismo que os he estado explicando... Cómo vais a disfrutar de estas maravillosas croquetas. Cuando las metáis en la freidora... Porque yo las hago en freidora. Es más rápido. Y es más difícil que se te quemen por el fondo. Pues os recomiendo 180 grados de temperatura. Y adentro. Cuando veáis que por fuera ya está tomando un tono doradito... Que empieza a tirar a color marrón. ¿Vale? Entre doradito y marrón clarito... Pues ya están hechas las croquetas. ¿Ok? Bueno, pues... Estoy loco por meterle el diente. A ver cuando me dicen... En casa que quieren comer croquetas de nuevo. Bueno, pues vamos a despedirnos. Muy bien. Bueno, pues... Nada más. Aquí tenemos el tupper. Que lo vamos a meter en el congelador ya mismo. Y espero que os haya gustado el vídeo. Y os sirva de aprovechamiento. Ya veréis que buenas van a estar. Los que todavía no os hayáis suscrito. Cocina Casera y Fácil. Aquí abajito que aparece la campanita. Le clicáis. Os apuntáis. Le decís que os avise a todas. Y cada vez que haga una receta nueva... Bueno, pues os aparecerá... Un correto electrónico... O una nota en vuestro móvil. Nuevo vídeo. De Cocina Casera y Fácil. Y nada. Espero que disfrutéis mucho... Y que os atreváis con esta receta. Es muy fácil. Es muy fácil. Tiene su trabajo. Muy fácil. Pero no es complicado. ¿Vale? Si no, simplemente hay que currarse. Importante. Esto no se regala. Lo siento. Lo siento, amigos. Esto no se regala. Te la compras. O aprendes. Si tienes el vídeo, échate un cable a ti mismo. Y te pones el croqueta. Bueno, un beso a todos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!